¿Está bien este dólar o el dólar que si ustedes ganan en diciembre tiene que estar mucho más alto? A ver, si miramos el tipo de cambio real, es decir, cuál es el nivel actual del dólar y lo vinculamos con el nivel de precios interno, no es un tipo de cambio malo, es un tipo de cambio que no está trazado, que uno diría en esta situación, esta foto diría es un tipo de cambio favorable para la producción en el país, de los sectores del campo, de la industria, etc. El problema que vemos no es tanto el nivel que tiene, sino que el gobierno da todos los indicios de que no está en control de la situación, a tal punto no está en control que hasta su socio más fuerte, que ha sido el Fondo Monetario Internacional, que lo apoyó incluso en exceso, que ha sido corresponsable de esta crisis, bueno, ha decidido no hacer este desembolso que estaba programado para el mes de septiembre. Es decir, nuestra visión es que el problema no es tanto el nivel del dólar, sino la elevada incertidumbre y desconfianza que se está viviendo. ¿Con qué país piensan que se encuentran, digamos, si ganan? Bueno, con un país que está sobreendeudado, que ha triplicado el peso de la deuda externa respecto al producto. Un país que tiene una situación productiva de gran devastación, lamentablemente, como decía antes, con cierre de empresas. Hoy repasamos los números industriales. Se han perdido 140.000 puestos de trabajo industriales. Esto es, uno de cada 10 trabajadores industriales perdió el empleo. Esto realmente marca un poco la gravedad de la situación. Ha subido la pobreza arriba del 35% y por este camino pareciera que se va a profundizar, lamentablemente, esta situación. Hoy Alberto le hizo una convocatoria importante a los sectores industriales, sobre todo a la alimentación, para una gran epopeya épica, de tratar de trabajar para vencer rápidamente al hambre, con una iniciativa que tiene que trascender la política partidaria y el Estado. Es decir, juntar actores de la sociedad para trabajar el tema del hambre. No puede ser que Argentina, que es un país que produce alimentos para entre 7 y 8 veces su población, tenga dentro de su país, de sus fronteras, gente que pase hambre. Es decir, vemos realmente situación grave, producto de estas políticas que son equivocadas. Es verdad que están pensando en convocar a Tinelli, a Manes, a Juan Carr, para integrar ese plan de alimentación. Yo lo desconozco, lo que sí puedo decirles es que hoy hubo una convocatoria bien específica, sobre todo al sector alimenticio, ahí estaban sentados en la mesa referente a nuestra alimenticia, sectores, por ejemplo, una empresa líder en Argentina y con fuerte presencia mundial, que nos contaba que en 70 años de historia tuvo solamente 3 balances con pérdidas. 2002, la peor crisis de la historia argentina, 2018 y 2019.